¿Qué es lo que pasa, familia? ¿Cómo estamos? Lunes de NBA by Basketball Emotion en Drafteados Enterprises Communications. Tenemos muchísimo que hablar una semana con muchos partidazos y muchas cosas. Sin más dilación, vamos para allá. Aquí estamos, familia. Un lunes más antes de... Bueno, no, voy a presentar primero a Sergio Andrés y ahora os doy un agradecimiento especial. Sergio Andrés, último día de playa. Último día. Bueno, hoy ya no es último día de playa. Bueno, en realidad ninguno ha sido día de playa porque a la playa como tal no se ha ido. Pero hoy es el último día que estamos por aquí por Benicassim, pero va a ser rápido porque vamos a grabar y en cuanto grabemos cogemos el coche de vuelta. Así que realmente yo creo que el último día fue ayer y he de decir que lo hemos disfrutado mucho y que toda mi familia, incluida Malenowski, agradece mucho al equipo de Drafteados Enterprises su trabajo esta semana. Fíjate, Malenowski Parera, ¿eh? El nombre favorito de todo el mundo. Ayer, tío, había gente en la foto de... Subí unas fotos ahí a Instagram y tal. Y había gente en la foto... Hay una de las fotos en la que sale mi madre. Y había gente poniendo en comentarios... Madrenowski. Madrenowski. Rosa Chacón Parera, tal, no sé cuánto. Es que la gente es cojonuda. Sí, sí. Y sois tan cojonudos que os queríamos dar las gracias, de hecho, por el recibimiento al señor barcómetro. Os lo dejo aquí arriba. Si no lo habéis visto, de verdad que vais a pasar un muy buen rato. Estamos muy contentos. Sí. Porque a la gente le ha molado el formato. Se lo ha pasado bien. Mucha gente dice que se ha reído mucho. Sí. Y la verdad que nos alegramos porque es el primero. Y esto es, lo decía Sergio el otro día, esto es como lo que decimos de Wenban Llama. Esto es el peor episodio que vamos a hacer. Porque ahora solo ya, con experiencia y cosas, cuantos más hagamos, pues yo creo que más guapo estará. Así que estamos muy contentos de que haya vuelto la sección. Está guapo porque he visto que la gente que nos sigue desde hace mucho tiempo y que se acordaba del termómetro ha recibido la vuelta como una noticia fantástica. Y la gente nueva, que no sabía lo que era el termómetro, también lo ha recibido muy bien. Así que yo creo que estamos contentos por todos lados. Planazo auténtico. Vamos a ir, amigos, con las clasificaciones de la conferencia este, que está la cosa bastante interesante. Boston Celtics primer puesto, segundo puesto para Milwaukee, tercero para Cleveland, cuarto para New York Knicks, quinto para Philadelphia, sexto para Orlando. En el play-in están los Heat, los Pacers, los Bulls y los Hawks. Y después tenemos Brooklyn, Toronto, Charlotte, Washington y Detroit. Aquí os queríamos contar malas noticias, que siempre las hay también. Y en este caso son lesiones. O sea, tenemos lesión de Branson de rodilla, que no se sabe para cuánto va a ser. Esperemos que para poco. Parece que puede haber evitado lesión grave. Susto tremendo en el partido, tío, porque se iba apoyando, que parecía que se le iba cayendo el pie. O sea, no apoyaba bien y parecía que el pie le iba a tonto, ¿sabes? Pero bueno, parece que le han hecho las pruebas y que ha evitado, parece que sea grave la lesión. Pero bueno, veremos. Estaría bien, esperemos. Tenemos a Scottie Barnes con fractura en la mano, baja indefinida. Que esto a estas alturas de la temporada quiere decir que igual out para lo que queda de temporada. Podría ser perfectamente. Westbrook, mano también baja indefinida. Cuidado con lo que pueda significar eso. Booker, tobillo y Wiggins, muy importante esto, otra vez fuera por temas personales. Acordaos que el año pasado ocurrió esto, luego llegó para los playoffs, pero claro, estuvo fuera de la dinámica bastante. Y este año, otra vez, lleva ya dos partidos, me parece, fuera. Otra más que se suma a los Warriors, sumando a lo de Dream on Green, sumando a lo de Chris Paul, sumando a todas las movidas con Klay. Súmale ahora que Wiggins se puede estar fuera. Además, no sabemos por qué ni cuánto tiempo. Un poco como el año pasado. Sí, van tres, creo. Van tres partidos de Wiggins fuera. Estaremos atentos a un poquito la evolución. Y luego, muchos jugadores que siguen perdiendo partidos. Hemos mencionado a los de las lesiones un poco más impactantes. Sobre todo, vamos a ver Westbrook, que el impacto que pueda tener eso en los Clippers. Lo de Booker, estobillo. Durán tiene que estar hasta los cojones, tío. O sea, Durán tiene que estar, tío. O sea, estaba viendo hoy el partido. Que han jugado contra Oklahoma. Hay un momento que parece que remontan. Va de tú a tú el partido. Pero al final, es que no te da, tío. Al final no te da. Y otra vez estaba viendo a Durán, tío, defendiendo a Shea, siendo el jugador que recibía dos contra uno todo el rato. O sea, debes pensar, pero qué he hecho yo mal, tío. Qué he hecho yo mal para que todo el mundo se lesione. Qué he hecho yo para merecerme esto, ¿no? Tal cual. Tienen que estar cansados. Pero luego, muchos más jugadores que se están perdiendo partidos. Donovan Mitchell lleva dos fuera. Porzingis se pierde el de ayer. En los Gurres, Poziemsky, por ejemplo, se ha perdido también. En fin, un montón de jugadores perdiéndose muchos partidos en este momento de la temporada. Y es un momento de la temporada clave. Así que, bueno, veremos esta próxima semana. Pero vamos, ya te digo, momento clave para las clasificaciones. Y muchos, muchos jugadores con asteriscos. Vamos a ver. ¿Has mencionado, Sergio Andrés, a Devin Booker? Pues, mencionando a Devin Booker, tengo una sorpresa para ti. ¡Vamos! Y es que la gente de Basketball Emotion cumple. Y aquí tenemos las ansiadas zapatillas por Sergio Andrés. Vamos a pedirle al equipo que haga aquí un pequeño zoom. Porque esto, la verdad, que está muy guapo. Y además, además, la gente de Basketball Emotion son tan máquinas y tan cracks que nos han dicho, que nos han dicho, no solo le vamos a mandar a Sergio esta zapatilla que lleva pidiéndola 85 meses, sino que vamos a hacer un sorteo en Instagram para que la gente pueda ganar unas. Así que, este miércoles, atentos a nuestras redes sociales, atentos a Instagram, porque va a haber un sorteo en el que podéis participar facilísimo y os podéis llevar estas zapas que tanto le han molado a Sergio y que a vosotros os gustan también. Son para vestir, para ir por ahí, o sea, son para ponerse guapo. O sea, yo creo que de las zapatillas del mundo del básquet, ahora mismo, de todos los jugadores que tienen Signature Shoe, ha sacado Booker seguramente las más, no sé si las más ponibles o las más molonas para ir por la calle, tío. El otro día vi también, estas son las azules, pero vamos, las siguientes que salen creo que son las negras, que también son un pepino. He visto las crema y me parecen increíbles también. O sea, bueno, estoy enamorado de esta zapatilla, tío. Enamorado. Gracias a la gente de Basketball Emotion. Gracias. Os dejamos aquí el banner. Sabéis que tenéis un 10% de descuento en general en la web. Y además, este mes, mes de marzo, mes de la mujer en Basketball Emotion, 15% de descuento en balones, lifestyle, os dejamos un enlace abajo para que os metáis. 15% de descuento al que no se le puede sumar el 10, perros. Esta vez no se puede hacer la perrería. Pero bueno, seguiremos luchando para más perrerías en próximas semanas. Sí, todas las que se puedan. Vamos a ir con lo más interesante del este, que son los Milwaukee Bucks. Cinco victorias seguidas llevan, ocho victorias, siete derrotas ya con Doc Rivers. Se han remontado un poquito esto. Ojo a los datos de buceo que hemos buscado. Antes de Doc Rivers, antes de que llegara este señor, eran los Bucks el tercer mejor ataque y puesto 19 en defensa. Desde que ha llegado Doc Rivers, son puestos 17 en ataque y puesto 4 en defensa. O sea, le han dado casi completamente la vuelta a los ratings de ataque y defensa. Es algo para lo que venía Doc Rivers, claramente, para mejorar el nivel defensivo, que ya lo dijimos en los primeros partidos. Yo, el primer partido o el segundo que vi de Milwaukee, noté mucho más la presión encima del balón, el físico, o sea, cómo estaban mucho más activos en ese lado. Y fíjate que, en cosa de tampoco muchos partidos, ya están en ese tramo, en puesto top 5, en el 4 en este caso, en defensa, que es algo que tenían que hacer. Lo que pasa es que esto ya lo hemos visto otras veces. ¿Te acuerdas con los Knicks? Que se decía como que hay que equilibrar, hay que subir el nivel defensivo, pero sin que baje mucho el nivel ofensivo. O sea, tienen que encontrar ahí la manera. Pero bueno, van por el buen camino, ¿eh? Sí, es una muy buena noticia. Yo creo, porque además el nivel ofensivo es que sigue muy mal Lillard en ciertos partidos. O sea, de los partidos de vuelta al All-Star, Lillard ha hecho dos medio buenos y tres bastante malos. Entonces, yo creo que en cuanto Lillard suba un poco, la regularidad, el ataque tendrá que subir. O sea, ellos no creo que estén muy preocupados por el ataque. O sea, al final es un equipo con bastante potencial a ese nivel. Aparte de que Giannis está carrileando a un nivel exagerado, completamente exagerado, porque está en versión... Bueno, está poniéndose a punto, ¿no? Yo creo que estamos viendo a varios de los favoritos ponerse a punto ya, ¿eh? Para playoff. Está Giannis apretando mucho. Que se lo digan a Jokic. Claro, está Denver apretando mucho. Está Boston apretando muchísimo. Demasiado. Sí, estamos viendo a muchos de los favoritos apretar tuercas. Y ya te digo, yo creo que es muy buena señal lo de la defensa de Milwaukee, porque el ataque llegará. O sea, ellos cuentan con que el ataque esté cuando Lillard esté un poco mejor, más regular. Ellos cuentan con que el ataque va a estar. Entonces, si el ataque va a estar automáticamente, más o menos, en un top 10, que es donde tienes que estar, y consigues subir la defensa de verdad, que sea una de las mejores de la liga, pues ahí ya estamos hablando de un supercandidato, claro. Sí, señor. En el oeste, Oklahoma City Thunder liderando la conferencia. Cuidadito, ¿eh? Creo que es la primera vez desde 2013, 2014. ¿Qué pasa esto? Minnesota segundo puesto. Denver tercer puesto con seis victorias seguidas. Clippers cuartos. Pelicans quintos. Kings sextos. En el play-in ahora mismo sería... Atención, ¿eh? Puesto siete. Phoenix. Puesto ocho. Dallas. Puesto nueve. Warriors. Puesto diez. Lakers. O sea, se acaba ahora la temporada regular y yo me tiro por un puente. Después tenemos a Utah, Houston, Memphis, Portland y San Antonio. Esto es justo y exactamente el caso que os decía la semana pasada. Sí, sí. De play-in impresionante con todas las estrellas. Sí, sí. O sea, para hacer una película, vamos. Para hacer un corto. Nada, tremendo, tío. Es verdad que hay un poco pena que hemos perdido en las dos conferencias, pero sobre todo en el oeste, hemos perdido completamente por abajo la pelea por el play-in, que es algo que otros años sí que hemos tenido más, sí que ha aguantado más tiempo, pero este año, o sea, entre los Lakers, que son décimos, y los siguientes, que son Utah, Houston, tal, hay cinco o seis partidos, que ya a estas alturas de la película son muchos partidos que remontar. Entonces, por ahí sí que hemos perdido un poco esa pelea, pero bueno, ninguno de los que están en play-in quiere terminar la temporada en play-in y pues Sacramento, Pelicans, tal, siguen estando al alcance de todos estos. O sea, ahora mismo entre Dallas, que es octavo, por ejemplo, y los Pelicans, que son quintos, hay dos partidos. O sea, está todo muy cerradito para salir de esos puestos de play-in y lo van a intentar la muerte, evidentemente, porque meterte en esas contra los jugadores y contra los equipos que estamos hablando es una idea muy mala. Dallas, dos derrotas seguidas, Phoenix, dos derrotas seguidas, están pinchando un poco y por eso no han conseguido salir, pero bueno, va a haber guerra hasta el final ahí, ¿eh? Sí, se la han jugado bastante los Mavericks porque los Warriors, que ayer jugaban contra Boston y tenían oportunidad buena, si llegan a ganar el partido con las derrotas estas de los Mavericks, creo que se ponían como a medio partido o cosas así de Dallas, que hubiera sido acercarse mucho, pero justo ha tenido suerte ahí los Mavericks que perdieran los Warriors y siguen teniendo ahí esa ventaja de partido y medio, pero estaba ahí, ¿eh? Dallas es otro equipo, tío, que necesita balance. O sea, es un equipo que puede ser muy dominante en ataque, pero han estado fallando un montón de triples los últimos partidos. El partido de Boston fallan mucho, ayer fallan muchísimo también contra Filadelfia desde la línea de tres y cuando fallan mucho triple, como es un equipo que recibe tantos puntos, es que no son capaces. Te quedas fuera. Te quedas fuera, sí, sí. O sea, necesitan un poco de balance y mejorar un poco en defensa si quieren tener opciones de verdad. Vamos a ver. Amigos míos, lo más interesante del oeste es que los Thunder son primeros en solitario. 42 victorias, 18 derrotas, 70% de victorias, que solo ha pasado tres veces desde que son Oklahoma City Thunder. Las tres veces, dos puntos. Unas finales, unas finales de conferencia y unas semis, que es el mejor momento de los Thunder de Durant y Westbrook. Evidentemente, cuando tienes un récord así de bueno, pues luego pasan cositas en playoffs. Son el segundo mejor equipo de la NBA ahora mismo y van con un auténtico rodillo. El otro día me descojoné con un tuit que vi relacionado con Sei de por qué hace siempre la misma línea estadística. O sea, es que es verdad que hay otros jugadores que pueden variar más, ¿no? O sea, yo qué sé, Donchik un día igual te hace 27, otro día te hace 35, otro día te hace, yo qué sé, un triple doble un día, otro no, pero es que Sei es todos los días igual. Sí, sí, todos los días igual desde hace dos años, te diría. Es impresionante, tío. Sí, sí, todos los días 32, 6, 5, 54 en tiro de campo. O sea, más o menos esa es su línea estadística habitual. Literalmente. Yo creo, tío, que estamos en el momento en el que tenemos que dejar ya de ponerle el asterisco a Oklahoma, creo que llevamos toda la temporada con él, es un equipo muy joven, vamos a ver, no sé cuánto y tal, pero bueno, ya ha llegado un momento en el que están ganando sin parar, o sea, no hay bajón a la vista en este equipo y, bueno, van a llegar a primera ronda con seguro, con ventaja de campo, hay que ir a jugar cuatro partidos a Oklahoma y es verdad que, bueno, su regalo va a ser Stephen Curry o LeBron James, que es un regalo malo, es un regalo malo, o Luka Doncic, vamos, o quien sea, pero bueno, yo creo que ellos deben estar muy contentos con la temporada, creo que ellos deben estar, yo creo que estos partidos son muy importantes para ellos, tío, porque están jugando partidos contra rivales directos entre comillas por el oeste, o sea, habían jugado contra Fénix, por ejemplo, y yo creo que son partidos de marcar mucho para ellos, internamente, ¿sabes? como, vas a tener pruebas muy duras en playoff, desde la primera ronda, o sea, no va a haber ni una ronda fácil, o sea, desde el principio vas a tener rivales tochísimos, entonces, yo creo que ellos primero tienen que creerse ellos mismos que van a ser favoritos en esas rondas, ¿sabes? y que tienen que tirar para adelante, que no es fácil, evidentemente, cuando veas a LeBron en frente, o a Curry en frente, o a quien sea, entonces, creo que estos partidos en los que le ganas a Durant, le ganas a no sé quién, creo que son muy importantes para su cabeza de cara a afrontar después de las primeras rondas, ¿sabes? Sí, sí, hombre, es lo que va a marcar también la percepción de la gente y, ¿sabes? o sea, si les ves ganando a ese tipo de equipos, luego te los vas a imaginar más en playoffs ganando a ese tipo de equipos a siete partidos también, claro, o sea, es decisivo racheados, pues los dos mejores equipos de la NBA ahora mismo, ¿qué queréis que os diga? Boston Celtics y Denver Nuggets, Boston Celtics, once victorias consecutivas, paliza histórica a los Warriors, 140-88 ayer, sin porcingis encima, que iba muy elegante en el banquillo, estaba guapísimo para darle un beso en los morros, primer equipo en la historia que gana tres partidos de 50 puntos en una temporada, barbaridad, y Denver, pues modo finales son, seis victorias consecutivas, incluyendo Lakers, Warriors, Heat y Kings, y he puesto Jockey, Chimurra y modo mejor pareja de la NBA, porque la verdad que viendo el partido el otro día, que me dio muchísimos vibes de, fíjate, fíjate que camiseta lleva Sergio, esa la compramos en las finales, ¿no? ¿O no? Sí, esa me la compré en el pabellón de los Nuggets, el último día, haciendo una cola terrible, te diré, terrible, pero es que ya pensé, no vamos a volver, no vamos a volver, así que o me la compro ahora, o... Bueno, igual sí que vuelves, igual sí que vuelves. Vamos a ver, vamos a ver. Pensaba viendo el partido ese, que me recordó mucho a la serie de finales de conferencia del año pasado, evidentemente, por ser contra los Lakers y todo, pero me recordó mucho a los partidos de playoff del año pasado, en el que de repente Jockey, Chimurra y lo rompían, pero porque es que pensaba viéndolo, cuántas parejas hay en la NBA, que los dos sean tan capaces de tener rachas, de anotar y asistir, tan buenas. O sea, es que puede haber cuartos enteros en los que todos los puntos metidos y generados sean de ellos dos, rulándose las posesiones uno y otro a partir de ese dos contra dos, y es que eso te mata los partidos y es lo que decide muchas veces en playoffs cuando están tan ajustados, ¿sabes? Y la manera que tienen de jugar en esas situaciones, yo es que no hay otra pareja que me haga sentir tan seguro ahora mismo como ellos dos y cómo se leen el uno al otro y cómo se aprovechan los demás de esas situaciones. Mira a Michael Porter el otro día, que es que no falla un tiro de recibir, tirar, o sea, es que está todo muy bien montado, tío, en este equipo. Sí, la clave es la generación de ventajas, tío. Es que es un dos para dos muy rompedor porque son dos jugadores que sacan muchas ventajas. Murray por velocidad, por fluidez, por cambios de ritmo, de dirección, y Jokic por todo. Saca ventajas por todo, pero muchas por físico. Si te imaginas a otras parejas, el pick and roll, por ejemplo, el que tiene muchas papeletas de ser muy parecido es el Lillard Giannis, cuando lo ejecuten de una manera... Tendría que ponerse vídeos de ellos, tal cual. Sí, sí, sí. Evidentemente no son jugadores de tanto IQ como esta otra pareja, sobre todo Jokic, pero sí que tiene nivel suficiente como para ser tan devastador como este, yo creo. Si piensas en otros pick and rolls de las mejores parejas de la liga, Tatum Jalen, por ejemplo, o sea, en dos para dos, no en pick and rolls, en dos para dos de otras mejores parejas de la liga, muchas veces lo que pasa es que la generación de ventajas no es tan importante. Puede haber cambios en los bloqueos y no generas tanto. Es que en este caso, es que claro, son Murray y Jokic. Es que ¿quién va a cambiar ese bloqueo? Si cambias ese bloqueo, o te rompe uno o te rompe el otro. Pero por algún lado van a sacar ventaja. Y si no, van a sacar ventaja mediante el pase, mediante el corte, mediante la ayuda que va a haber Jokic en el otro lado para dar un pase. O sea, son completísimos. Y la clave es que, claro, los Lakers consiguen llegar más o menos hasta un tramo de partido, con el partido igualado y tal, pero cuando están, cuando, la clave es el quinteto, tío. Es el quinteto, es que el quinteto ese, y eso que no está Casey Pille últimamente, pero el quinteto ese funciona a tal nivel que cuando se juntan en jugar los cinco minutos decisivos, es que jugar cinco minutos seguidos contra ese quinteto y ganarle cinco minutos es muy difícil, tío. Es harto complicado. Sí, sí, muy difícil. Va a haber varias claves pequeñas en playoff. Por ejemplo, el acierto de Aaron Gordon en el triple, ¿sabes? Sí, porque lo dejan tirar mucho, claro. Claro, pero puede pasar, ¿no? En un partido igualado que de repente tenga dos tiros seguidos en una esquina porque le hayan dejado completamente solo para ir a hacer una ayuda y va a ser clave que meta esos tiros. Le van a dejar a él, a ninguno de los demás le van a dejar. O sea, va a haber como pequeñas cosas en playoff que va a ser a lo que se van a tener que agarrar los equipos, porque ya te digo que en cinco contra cinco contra este quinteto es muy difícil, tío. Muy difícil. Y os tengo que decir que me están gustando Watson, me está gustando Holiday, me está gustando Brown. O sea, que cuando se habla de la profundidad de los Nuggets, yo creo que esos tres jugadores están entendiendo bien lo que tienen que hacer. Cortes a canasta, Watson el físico, defensa... O sea, el tema de los cortes a canasta, de aprovecharse de todo lo demás, es lo que hacía mucho Bruce Brown el año pasado también, aparte de la energía. Y yo creo que esto lo están empezando a pillar. O sea, me está gustando en general el bloque que se está formando ahí. Y se habla poquísimo del talento de Michael Porter, tío. Que es que también, es que esto te decide mucho también. Tira por encima de todo el mundo con unos porcentajes increíbles. El otro día hace 10 de 10, pero bueno, más allá de eso, es que cuatro de los últimos cinco partidos son increíbles, o cuatro de los últimos seis son increíbles. Y es un tío que no necesita que le generen ventajas, porque tira por encima de la gente. O sea, se habla muy poco de lo que aporta también Porter en rebote, en otras muchas cosas. En fin, es un equipazo de Denver. Esta semana hay Denver-Boston, ¿eh? Que Boston llega como un rodillo malo, sucio. Feo, feo. Un rodillo lleno de basura, vamos. Tío, estaba viendo estadísticas del partido de ayer contra los Warriors, porque lo quité. Lo quité en el segundo cuarto, lo quité. Estaban jugando a la vez los Clippers y los Timberwolves, y lo puse el otro. Meten 10 triples los suplentes de Boston ayer, tío. ¿Sabes? 10 triples. ¿Tú sabes cuántos equipos no llegan a 10 triples anotados en un partido? Meten 10 triples los suplentes. En total, el equipo, 25 triples. Sí, sí, no es que ayer... Y no juega por zinguis. Yo no les voy a fallar uno. No juega por zinguis. ¿Sabes? Sí, sí. Nada, es impresionante. Es increíble. O sea, ya lo hablamos mucho en el 3 más 1 de la semana pasada, y todos lo sabéis. O sea, ahora mismo no hay nadie que se acerque nada a Boston. Es lo que hay. Es la realidad. Nada, es un rodillo. Ojo al Nuggets Celtics de esta semana. Partidazo, sí. Quinteto de la semana. Ojito, tenemos a Sey, tenemos a Jalen Brown y Jason Tatum juntos representando a los Celtics. Janice y Wemby. Cuidado con Wemby. Sey, 32, 7, con 5 asistencias y 54 tiros de campo. La de toda la vida. Jalen Brown, 28, 5, 62 tiros de campo, 47 en triples. Es Jason Tatum, que le damos la corona, por supuesto, 29, 7, 5 y 3, 0 Boston. Janice, 31, 11, 68 en tiro de campo y 3, 0 backs. Y Wemby, 25, 12, 6 y 5 tapones. Bueno, es un día normal en la vida de este auténtico energúmeno. Bueno, quería hacer aquí una reflexión, que se lo he dicho antes a Sergio y me parece curiosona. Que está relacionada con Tatum, porque el otro día le preguntan a LeBron que cuáles son, después de un partido en rueda de prensa, cuáles son los jugadores para los que la NBA no tiene respuesta. O sea, como las superestrellas más absolutas y tal. Y él menciona a Embiid, menciona a Jokic, menciona a Giannis, menciona a Luka, menciona a Curry, menciona a Durant. Y creo que no me estoy dejando a nadie. Menciona a esos. No menciona a Shea, por ejemplo, y no menciona a Tatum. Y yo con esto estuve luego pensando, Sergio, que muchas veces, cuando decimos que el MVP es solo de temporada regular y tal, es verdad, porque se basa en lo que haces en temporada regular, pero que realmente cuando se ganan a veces es en playoffs. Porque si Tatum, el año que viene, hace la misma temporada de ahora, pero viene de ganar el anillo y ser MVP de las finales... Sí, sí, claro. Te cambia todo. LeBron le mete en esa lista y todos lo tenemos ahí, ¿sabes? Pero como que Tatum y Shea, seguramente, yo creo que para estar en ese top en el que todos los pongamos junto a estas superestrellas, yo creo que les falta eso, hacer una post-temporada o ganar un anillo o jugar unas finales, llegar a ese nivel para que se le considere ahí arriba, ¿no? Está clarísimo. Bueno, Tatum ha jugado. Porque Tatum ya lo ha hecho, claro, pero... El caso de Tatum es raro, tío. Esto lo hemos hablado mucho, tú y yo. Más fuera de cámara que en cámara, yo creo. Pero es un caso raro, porque es claramente una superestrella a todos los niveles. Pero es verdad que, no sé, hay algo, hay algo, ahí no sabemos muy bien qué es. Que termina, pues eso, pues haciendo que LeBron, por ejemplo, le pase por encima en este tipo de listas. Y que nos pasa a todos, ¿eh? O sea, no digo LeBron, digo nos pasa, es una cosa que pasa en general. Pero bueno, no os preocupéis porque Tatum va a ganar un par de anillos, seguro, más pronto que tarde. Y ya se nos olvidará a todos todo este tema. Pero es verdad que es un caso curioso el que pase eso. Bueno, quería hablar un poco de Wemby, tío, porque es la primera vez que le metemos... O sea, es la primera vez que metemos a un rookie en el quinteto gordo, ¿vale? Normalmente intentamos no hacerlo, porque total, ahora después tenemos el gráfico del quinteto rookie. Pero es que no se puede ya más. O sea, es que... Para que entendáis el impacto, o sea, es que ya no se puede... No le puedes quitar nada a este tío, ¿sabes? Sí, sí. Encima esta semana han ganado dos partidos, ¿sabes? Encima. Es que ya es un nivel de impacto en el juego tan escandaloso que... O sea, ya hay que empezar a darle ya a estos premios. O sea, no es normal. No normalicemos que ponga cinco o seis tapones todos los días. O sea, es que, por favor, no los normalicemos. Que luego, o sea, promedia tres tapones Anthony Davis y nos volvemos locos para el defensor del año, ¿sabes? Y este tío está haciendo el doble. Bueno, seamos conscientes de esto. Ayer, tío, hay un tramo de tercer cuarto que mete dos triples, tío. Que, por favor, que los pongan en pantalla, porque son de coña mala, tío. Hay uno en el que se pasa, o sea, va como hacia adentro, se pasa el balón por la espalda y luego lo clava, que es de Luka Doncic. O sea, es que es de Luka Doncic. Y luego hay otro en el que va con dribbling, hace un in and out, sale hacia afuera y tira el drible, tío. ¿Pero qué estás haciendo, tío? Que mides 2.24. O sea, es que es completamente rico. Que luego estás poniendo tapones con el codo. ¿Qué es esto, tío? Balones por detrás de la espalda, step backs, in and out. O sea, ¿qué haces? ¿Sabes lo que he estado pensando últimamente con Wemby? Hay gente que yo veo, me encuentro a veces en Twitter, gente que está en contra de Wemby. O sea, que no le gusta, que es hater y tal. Y me da un poco la sensación de lo que pasaba con LeBron, ¿sabes? Yo intentaría disfrutar porque esto tiene pinta de que va a ir para largo. Y si realmente quieres ser hater de Wemby, lo vas a pasar mal. O sea, mis sensaciones que lo vas a pasar mal. Mucha suerte con el resto de tu vida. Porque además este tiene para rato, la verdad. Una cosa que he pensado, tío, viendo el partido contra los Pacers hoy, es que va a ser demoledor, demoledor, ya lo ves. ¡Demoledor! Sí, demoledor. Cuando sea capaz de pedir el balón en el poste y ejecutar por encima del hombro. Hoy hay un tiro que ha hecho que he pensado, es que eso... O sea, no hay nada que hacer. ¿Por encima del hombro te refieres tipo gancho o tipo porzingis o cómo? No, no, no. No, él saca, o sea, sacando tiro normal, pero como levantándose por encima de su propio hombro, ¿sabes? O sea, ahí, recibiendo como en el poste, ¿vale? Recibes un balón en el poste o en el codo y sin botar ni siquiera, si tú te has hecho bien el hueco, según recibes el balón, un poco de Irnovitsky, ¿sabes? Sí, bueno, Anthony Davis, ¿no? Hace esa bastante, sí, sí. Si él consigue ese... O sea, claro, es que ese tiro con los brazos que él tiene está al lado de la ganasta. Si es que está al lado de la ganasta, además. ¿Sabes? La tira para abajo, casi. Si él consigue dominar ese, que es muy de Duncan también, muy de, no sé, de típicos interiores que tenían buena mano cerca del aro, a cuatro metros, cuatro o cinco metros, más cuatro, si él consigue dominar ese tiro de cuatro metros, ahí sí que no hay nada que hacer. O sea, es que... O sea, como no te cuelgues del brazo, estás perdido, tío. Por cierto, hablando de tiros por encima de la gente y cosas raras, vamos a poner, si no lo hemos puesto ya, el tiro de Jokic el otro día por encima de Anthony Davis, que recordó mucho a los tiros del año pasado y que son una auténtica barbaridad. O sea, simplemente por comentarlo. De Sombor Shuffle, ¿eh? Le llama... No, impresionante. Creo que es Doris Burke la que le llama Sombor Shuffle. Ningún sentido. Promedios de Wemby por cerrar este tema esta temporada, ¿vale? 54 partidos, 54 de titular, evidentemente. 20,7 puntos, 10,2 rebotes, 3,4 asistencias, 3,3 tapones, 1,3 robos, con un 47% en tiros de campo. Promedios ya generales de la temporada, ¿eh? Muy serio. El peor Wemby en Miami de su carrera. Sí, sí. Tremendo. Mejor Quinteto Rookie, evidentemente está Wemby en Miami, no vamos a hablar más de él, pero está Keyonte George, que nos tiene en pelotas, está Crazy Dick, está Brandon Miller y está Chet Holmgren. Keyonte George, 21,3 puntos, 6,3 asistencias, 44% en triples, tirando 9. Tiene una cara de estrella este hombre que no puede con ella. Crazy Dick, 12 puntos, 3,5 rebotes, 57 en tiro de campo, 55 en triples. Brandon Miller, 20,6, jugando 36,3 minutos, el que más de todos. Y Holmgren, 18,3 puntos, 9,7 rebotes, 3 asistencias, 54 en tiros de campo. Vaya experiencia, tío, la temporada rookie de Holmgren. Vamos a ver incluso hasta dónde llega luego en playoffs, pero me parece un plan brutal. O sea, estar jugando a este nivel y encima, desde ya el año 1, o sea, es que esto no le pasa a nadie, desde el año 1, tener en la cabeza el tema de poder competir por todo. O sea, es una barbaridad la suerte que está teniendo a ese nivel. Bueno, sí, la suerte y lo bien que se ha construido la plantilla de Oklahoma en los últimos años, el año que no está, que no juega, bueno, muchas cosas tienen que pasar para que se dé algo así, evidentemente, y él sigue a un gran nivel. El caso de Keyonte George, tío, yo creo que, bueno, evidentemente lo hemos hablado muy poco, también tiene mucho que ver el mercado, claro, al final juega en Utah, no es un gran mercado, no es un gran equipo del momento, pero yo creo que va a ser... Pero es un gran jugador. Sí, va a ser un jugador que nos va a hacer poner muchos más partidos de Utah, porque tiene esto especial de jugadores tipo... Curry es palabras mayores, pero de jugadores tipo Lillard, de jugadores tipo... No sé, es un base tremendamente explosivo con una capacidad para lanzar desde fuera del más alto nivel, o sea, de tipo Lillard, Trey Young, estos jugadores muy bestias y está como encontrando cosas él, ¿sabes? Está empezando, evidentemente, es muy pronto en su carrera, pero claro, ya está empezando a ver que, ostras, si he metido un par de triples por aquí a mago, de repente tengo camino al aro y ojo, que voy al aro y voy con fuerza, que en la jugada siguiente, entonces, como he ido al aro, si tiro el step back, igual la tiro solo, o sea, está empezando como a encontrar cosas con su juego y es un tío con una capacidad anotadora de primerísimo nivel, o sea, vamos a ver, porque talento es tremendo. Muy fresco, de los que a mí me gustan, tío, tiene partidos aquí ya esta temporada de 33.6 asistencias, 3 robos, 9 triples de 16, con un 56%, otros de 31.4, otros de 30.7 asistencias, con 5 triples, o sea, año rookie con 20 años, eh, el chaval tiene muy buena pinta, y además, es típico que da vibes, vibes de pegar en algún momento no muy lejano, un saltito, y vamos, ser una estrella, tiene cada estrella. Carisma, carácter de, o sea, confianza en sí mismo brutal para tirar los tiros que hay que, o sea, bueno, vamos a seguirle, aquí John The George. Por cierto, hemos hablado de Wemby antes, voy a poner en pantalla, no voy a decirlo, pero voy a poner en pantalla el mote que una persona le puso el otro día, a Víctor Wemanyama, para que la gente lo lea, y a ver si se le ocurre a alguien mejor, o sea, sabéis que aquí en el canal se habló en su día de Wemantranca o algo así, ¿no? Sí. Pero yo creo que esto es muchísimo mejor. Sí, se está gastando mejor, sí. Se está gastando mejor. Nos gusta. Dato de la semana, pues relacionado con los 40.000 puntos de LeBron James, que hay que meterlos, vimos este post de House of Highlights que una persona dice, vamos a poner los 40.000 en perspectiva, ¿vale? Para llegar a 40.000 puntos, un jugador que promedie 30 puntos por partido en su carrera entera, tendría que jugar durante 20 años y encima un promedio de 67 partidos por temporada. Es un poco para entender que esto es el ejercicio que os decíamos el otro día, pensando en Luka Doncic o en jugadores jóvenes que están haciendo anotaciones bestias, ¿cuántos años tendrían que estar haciéndolo? Pues aquí tenéis un dato facilísimo. Tienes que estar 20 temporadas jugando al menos 67 partidos y promediando 30 puntos. O sea, es irrepetible totalmente. O sea, la batalla, la batalla histórica, igual que Jordan tiene el tema de las finales y el tema del competidor y la mentalidad y una carrera impoluta y tal, la batalla de ser el mejor siendo joven y el mejor siendo mayor, yo creo que es, o sea, no se lo va a quitar nadie a este hombre. Es impresionante. Por darle más contexto al dato todavía, claro, nos estamos poniendo en un imposible por las 20 temporadas sobre todo, pero ¿sabéis cuántos jugadores en la historia han promediado 30 puntos? Me da igual las subidas y bajadas de anotación de la liga, la NBA de los 80, de los 90, de los 2010 o ahora o la de los 50. O sea, me da igual cuántos. Ni siquiera Lebron, claro, ha promediado 30 puntos en su carrera. ¿Cuántos en la historia de la liga promedían 30 puntos por partido? ¿Dos? ¿Dos? Michael Jordan Will Chamberlain. ¿Dos? ¡30,1! Eso es que es imposible. Es imposible, es imposible, es completamente ridículo, es completamente ridículo que haya llegado este señor a 40.000 puntos, tío. ¿Qué opinas tú de que no se parara el partido? Lo habrá decidido Lebron. Directamente, ¿no? Claro, eso es típica cosa que... Yo esperaba que se parara, ¿eh? O sea, por el caso recientero de Karim, pero es verdad que eso es superar y convertirse en el 1. Claro. Esto es seguir siendo el 1 y llegar... Porque es que con Lebron igual lo tienes que estar parando todo el día, ¿sabes? Claro. Bueno, es que es lo que... Porque igual luego llegará a 45 y llegará a 50. Bueno, y sobre todo es que ya... O sea, es muy fuerte esto, claro, esto solo le puede pasar a alguien como Lebron, pero ya cada canasta que mete bate un récord. Sí. ¿Sabes? Estaría bien pararlo todo el rato, ¿no? Claro. Ha metido otro punto. A saludar. Primer jugador en la historia saludando, así, ¿no? 40.023, ¿no? O sea, todo el rato son nuevos récords. Sí, sí. Es impresionante. Impresionante. Vale, lo que no te puedes perder esta semana tenemos partidos muy guapos empezando por el martes un Pacers at Mavericks, pero bueno, hay 87.000 partidos, hemos puesto 5 pero todos los días hay partidazos. Tenemos el jueves un Celtics at Nuggets que no te puedes perder jamás. Tenemos el viernes un Bucks at Lakers, el sábado un Spurs at Warriors, Víctor verga en llamas contra los Warriors y el domingo un Bucks at Clippers. Al final lo has dicho, al final lo has dicho. Es que lo bueno es que se puede decir sin que se note mucho, es como lo de Crazy Dick, ¿sabes? Que se puede decir verga en llamas y no se nota mucho. Está bastante bien. Lo voy a empezar a decir, tío, está muy bien. Sí, sí, está bastante bien. Nada, semana tremenda de partidos, chicos, otra vez. Hemos puesto algunos, pero bueno, los Lakers juegan tres partidos tremendos en casa, ahí evidentemente el duelo este Nuggets Celtics, que es el partido del momento, partidos ofensivos tremendos como el Pacers Mavericks que van a ir a 145 puntos cada uno. O sea, bueno, es una semana tremenda de baloncesto otra vez, con muy buen baloncesto el fin de semana también, a buena hora en España. Así que nada, disfrutar, que es un gran momento para la Liga. Os queremos, amigos, mañana 3 más 1, como siempre, planazo auténtico. Chao, chao. 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 ¡Gracias!